Se estarán imaginando que este mensaje lo va a dedicar al Día de las Madres. Y pues, la pegaron. Así va a ser. Y también se estarán imaginando que se lo va a dedicar a mi mamá. Pues ese era el plan, pero decidí cambiarlo a última hora porque mi corazonada me decía que hay unas mamás por ahí que están necesitando un poquito de motivación. Así que decidí dedicarle este mensaje exclusivamente a ese grupo de mamás que han tenido ese valor, el coraje y sobre todo amor para decidir romper con patrones tóxicos en el pasado. ¿Qué quiero decir con patrones tóxicos? Porque suena fuerte. Y es que es muy fuerte. Romper con cosas aprendidas desde el pasado. Desde que tu abuelo, como tu abuelo y tu abuela, trataron a tu mamá y a tu papá y ellos te trataron a ti. Y son cosas que intuitivamente, aunque sepas que están mal y que no te gustan y que las quieres cambiar, uno se siente culpable al hacerlo. Porque sabes que esas personas que tanto te aman lo han hecho por mucho tiempo y en cierto grado para ellos ha estado bien. Entonces salirte de esa burbuja y pelear contra lo que te venga encima y saber que lo estás haciendo por amor, por más nada. Porque te está moviendo a darle un mejor futuro a tus hijos y a tus posibles nietos en el futuro y a esas generaciones que van a seguir después de ti. Yo lo sé. Toma mucho coraje. Muchas veces las personas que más nos critican son las personas que más amamos y que más cerca a nosotros están. Entonces yo entiendo el coraje y el valor que has tenido que tener para romper con patrones así. Mira, uno de los motivos por los cuales decidí cambiar el tema de última hora llegó a mí ayer hablando con una de mis mejores amigas de toda la vida y viendo cómo ella se rompía en lágrimas contándome cosas que yo estuve cerca de ella y yo vi y en el momento no me causaban tanto ruido, no me causaban tanta impresión porque lamentablemente crecí en una cultura donde pegarle a los niños para educarlos es parte de, bueno, no recibió suficientes golpes. Y de hecho, yo una vez se lo dije a una suegra del momento, a mi suegra actual en ese momento, y le dije, yo creo que le faltaron unos golpes a tu hijo. Obviamente no sabía lo que estaba diciendo y ahora sé más. Hay un dicho también en inglés que a mí me quedó. Cuando yo comencé todo esto del crecimiento personal, yo lo hice en inglés porque es donde vivo. Donde vivo hablamos inglés. Y entonces ellos decían, you do what you know. Tú haces lo que tú sabes hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que aprendimos en la casa. Ya vengo varios videos diciéndolo. Pero eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si tú le pegas a tus hijos, lo más probable es que tus hijos le van a pegar a sus hijos también. Y el hecho de que una mamá llegue y agarre y vaya contra la corriente y diga, no, yo fui criada así, pero yo puedo ser mejor. Yo puedo mejorar la versión de mi mamá. Y entender aparte, y no crucificar a su mamá, y entender que ella fue criada así, y que en su forma de pensar, ella estaba haciendo algo lo correcto o lo mejor que ella podía hacerlo, tiene demasiado, demasiado valor. Ella va a escuchar este video y sabe de qué estoy hablando. Y aparte de ella, no es la única que se ha abierto a mí a contarme cosas así. Y lo agradezco porque de cada experiencia aprendo muchísimo. Y lo que me queda de todo esto es darle mucho ánimo a esas mamás que lo han hecho y recordarles que aunque han sido criticadas y han sido, ¿cómo lo puedo decir? ¿Qué palabra puedo encontrar aparte de criticar? Han sido juzgadas hasta por sus propios hijos a veces. Yo las aplaudo y las felicito porque sé el valor que han tenido para hacerlo y sé el amor que las ha movido a un sitio mejor y que tarde o temprano cuando esos frutos empiecen a dar resultado. Porque va a llegar el día. Va a llegar el día que vas a decir lo hice bien. Y no necesité a más nadie que me lo dijera. No necesité a más nadie que ya me lo apruebe y me diga qué bien lo hiciste porque ya tú sabes que lo hiciste bien y que confiaste en tu corazón de madre y dijiste yo voy a salir de aquí. Yo le voy a dar el futuro mejor a mi hijo o a mi hija, obviamente a mis hijos fue lo que quise decir. Yo los voy a sacar de aquí y ellos van a ver algo mejor para que ellos le puedan dar un mejor futuro a sus hijos también y aprendan otra opción de vida. Yo las felicito en el fondo de mi corazón y no están solas. Hay muchísimas mujeres como ustedes. Nunca, nunca es un buen momento para dejar una relación tóxica y salir de ahí. En estos momentos, ahorita cuando estoy grabando este video estamos sufriendo una pandemia casi a nivel mundial. Pero yo lo sé que nunca es un buen momento. Si no, tus hijos están muy pequeños o si no, ya están muy grandes y están a punto de graduarse o si no, ya se están dando cuenta de todo y van a sufrir o a lo mejor están emocionalmente muy débiles o están pasando por el desarrollo. Siempre va a haber algo o si no, ya se graduaron y se fueron y tú te quedaste sin trabajo, sin ingresos o te sientes a lo mejor desgastada, vieja, sin energía para hacerlo. Siempre va a haber un motivo que sea más fuerte para no dejar una relación tóxica y lo único que puede hacer romper eso es tus ganas de correr de ahí y hacerlo mejor y dar lo mejor que puedes de ti porque tú sabes que tú no te lo mereces y tú sabes que tú eres mucho, pero mucho más que eso. Así que espero que este mensaje te haya llegado al corazón porque en este momento me está saliendo totalmente del corazón. Pasa un excelente día, las madres no estás sola y no lo vas a estar y lo estás haciendo muy bien y tú lo vales y tus hijos lo valen y tu futuro y tus futuros nietos y bisnietos o lo que vengan también lo valen. Así que eres lo mejor que estás haciendo. Sigue así.